Atención, capturaron en la Guajira al capitán de la policía acusado de abuso sexual. La fiscalía confirmó que estaba prófugo de la justicia desde el pasado 7 de diciembre cuando se expidió la orden de captura. La teniente lo denunció, la que lo denunció dice que en la institución no le creyeron y que por eso tuvo que acudir a la fiscalía. La teniente Johanna Sierra denunció que el uniformado abusó de ella en medio de una fiesta el pasado 24 de noviembre. Asegura que no le brindaron apoyo en la institución. Le informo al señor comandante del departamento, al ver la negativa, es donde inicialmente tomo la medida de realizar mi denuncia en la Fiscalía General de la Nación allá en Valle de Ecuador. Según la denunciante, los hechos se registraron en las instalaciones del comando departamental de Cesar, pero nadie creyó su denuncia. Pues lastimosamente pusieron en duda la denuncia que estaba realizando, a pesar de que mi maltrato físico era completamente evidente. La orden de captura fue expedida el 7 de diciembre por un juez de Valledupar. Investigadores de la Fiscalía adelantan un plan metodológico para recopilar material probatorio que permita avanzar en las investigaciones.